El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aprovechó su estancia en Nuevo León para declarar que la Secretaría de Salud, SSA, quedó como un cascarón por el mal manejo de la organización de parte de las administraciones federales anteriores. Durante la rueda de prensa realizada en el estado, AMLO aseguró que buscarán beneficiar al sistema de salud en toda la República Mexicana, ya que informó que los hospitales que se encuentran alrededor del país no funcionan, debido a que solo fue una pantalla por los gobiernos que solo compraron el terreno. En palabras del presidente de México, hay hospitales inconclusos, les importaba dar el contrato para dar la obra, necesitamos tiempo para recuperar el sistema de salud. Por lo anterior, AMLO aseguró que los gobiernos anteriores, estatales y federales, se dedicaron a intentar solucionar el problema de la educación en el país por lo que olvidaron al sistema de salud, tanto que la SSA solo tiene ocho hospitales construidos alrededor de México, los cuales no funcionan al 100%. De hecho, el presidente aseguró que el organismo quedó como un cascarón, por lo que es necesario realizar un reajuste para asegurar la calidad de la SSA. Así lo comentó AMLO, no funcionan los hospitales, ni los centros de salud, todo es un desastre, hay una desintegración de los servicios, la Secretaría de Salud quedó como un cascarón, solo tiene ocho hospitales y sin los recursos suficientes, sin el manejo suficiente, sobre todo en medicinas. El sistema de salud requiere una reorganización. Finalmente, AMLO indicó que en el mediano plazo se va a resolver la situación, por lo que, sin mencionar en cuáles, aseguró que en los próximos seis meses visitarán ocho estados, entre ellos Nuevo León, para empezar a aplicar el plan de emergencia en la SSA. El propósito es que en el mediano plazo, la situación está tan grave que no se puede decir que en corto plazo se va a resolver porque sería demagogia. Vamos a reorganizar el sistema de salud, vamos a empezar en ocho estados y en seis meses visitaremos otros, en seis meses vamos a empezar con el reformamiento del sistema de salud. Con información de Facebook, arroba o México y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de López Obrador punto or. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!